Hola, muy buenos días. Bueno, ustedes ya lo vieron en su pantalla. Ese precioso arreglo lo va a aprender a hacer con sus propias manos, claro que sí. Y solo aquí en su programa Mujeres del 2000. Facilísimo, vamos a trabajarlo con el globo 270, que es el común y corriente para hacer figuras con globos. Vean esa belleza, la mamita alimentando a ese pajarito. ¿Cómo se hace? Súper sencillo. Vamos a utilizar, yo ya me adelanté un poco, y inflé e inflé estos globos. El globo de color azul. ¿Por qué azul? Simplemente yo lo escogí. Usted puede colocarle el color que más le guste. Quiero que observen acá en la mesa, yo tomé uno desinflado de color amarillo, lo corté a la mitad. Entonces, vamos a inflar solo dos trocitos, así como lo ven, incluso compárenlo con mi mano, para que más o menos calculen el tamaño, para poder hacer los piquitos de esos pájaros. También vamos a utilizar en esta clase, atención, el globo número 160. ¿Lo ven? Inflado queda más delgadito. Es más, lo voy a levantar, ahí lo pueden observar perfectamente. Queda más delgadito que el 270. Toda esta numeración se las doy para que ustedes la vayan conociendo. Vamos a empezar con el globo azul, siempre dejando en la punta un trocito sin llenar de aire. Del nudo para acá, vamos a medir cuatro deditos y giramos. Ahora, el de color amarillo, vamos a calcular el centro aproximadamente, sin soltar el azul, y vamos a venir a enredarlo en ese sector. Ahora bien, vamos a traernos, atención, porque yo quiero que observen eso, estoy en esta cámara, perfecto. Voy a tomar el nudo y voy a girar el globo sujetando ese nudito. Por aquí voy a pasar la boquilla por lo menos dos veces. ¿Por qué estoy pasándola por el hoyito? Para que anude y esto no se me vaya a soltar. Muy bien, en el caso del pajarito mamá, para decirle un nombre específico, vamos a amarrar, porque nótese en el terminado que esa mamita pajarita tiene una lombriz en ese piquito para alimentar a su bebé. Entonces, de aquí a ahorita, en este punto, vamos a sujetar también el globo de color rosado. Muy bien, por el momento sigo trabajando en lo que es el pajarito. De aquí voy a llevar, voy a hacer una bolita que giro en sí misma, para que recuerden, nos permita este ángulo perfectamente ahí en la toma, ustedes lo tienen en su pantalla. Esta bolita que tenemos por acá va a permitir que la cabecita se coloque en un ángulo adecuado para seguir trabajando. Muy bien, de aquí para abajo vamos a medir aproximadamente, son siete dedos. Recuerden que colocan su manita y de una vez lo hacemos, vamos hacia abajo, otro trozo hacia arriba, estripamos un poquito para que el aire se corra y no vaya a peligro de que se reviente. Sin embargo, recuerden, yo siempre se los digo, si es globo se revienta, así que no les dé susto. Perfecto, ahí lo montamos, ¿lo vieron? Yo lo que hice fue empujarlo en medio de estos dos trozos para que quede aquí amarradito. Amarradito. Viene algo importante, escúchenlo bien y nótenlo, porque voy a traer un globito número 9, usted puede utilizar también un número 5, voy a utilizar este número 9 y lo voy a amarrar en el área del cuellito. Incluso ni siquiera es necesario hacerle nudo, con solo unos cuantos giros, el mismo látex ya queda sujeto ahí, porque es elástico. Y esto va a convertirse en el pechito o la pancita del pajarito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir un poco por acá, vamos a abrir, empujamos sin miedo, y ahí ya nos queda prensadito. Atención, mira, el piquito se está desinflando, no importa, simplemente lo sustituimos. Muy bien, los trocitos que le mostré del globo 160, aquí lo tienen ustedes también, esos van a formar los ojos del pajarito. Sin embargo, yo les traigo otra opción. Acá en mi mano tengo también un globo redondo número 5. Ese globito también se puede sustituir por este para hacer los ojitos. Sin embargo, quería mostrarles cómo queda el proyecto con esta nueva numeración de globito, que es la 160. Vamos a dividirlo por el centro, y aquí con mucho cuidadito vamos a pasarlo hacia el otro lado, para formar el segundo ojito. Muy bien. Vean que lo único que voy a hacer es volverlo a enredar en el área del cuello, perfectamente, y ahorita empezamos a acomodar. Si esto les sucede, no se preocupe, simple y sencillamente lo sustituimos por otro pedacito. Lo que quiero que les quede bien claro es la formación en sí del pajarito. El otro, lo único que vamos a hacer es no amarrarle ahí el piquito, como lo ven en esa toma específica, pero sí quiero explicarles algo. Vean, aquí tengo el globo de color rosado, que es el que va a convertirse en la lombriz. Ese globo no lo vamos a colocar tal cual, sino que simplemente vamos a tomar el inflador y vamos a llenar, atención, vean que lo único que hice fue que el tubito se llenara de aire, sin necesidad de que infle más. Yo voy a hacer un nudo, y con solo eso, con solo ese poquitito de aire, ya va a quedar suficientemente rellenito para que se convierta en la lombriz. Eso únicamente lo vamos a unir con el piquito de ambos. Para terminar, atención, van a tomar tres globos. Esos tres globos los van a unir y simplemente los van a trenzar. Yo les voy a pedir a mis compañeros que enfoquen un momento el modelo terminado, por favor, para que noten el nido. El nido es simple y sencillamente una trenza. Una trenza como la que usted se hace en su cabello. Perfectamente. Así lo vamos a hacer. Tres globos. ¿De qué color? Pueden ser del mismo color, pueden ser de tres colores diferentes, como lo tengo ahí, pero yo quiero que ustedes noten cómo vamos a hacerlo. Si esto le cuesta un poco, le piden a alguien que, por favor, sujete acá el nudo de inicio. Pero noten que lo único que vamos a hacer es esto y con esto termino. Espero que para la próxima semana no se pierdan tampoco acá el segmento de figuras con globos porque vamos a terminar o más bien agregar unos detallitos más. Lo único que tienen que hacer es amarrarlo acá. ¿Lo vieron? Este es el nido. Pues espero que la idea de hoy les guste y que para la próxima semana nos veamos acá en su canal 13 y su programa, por supuesto, Mujeres del 2000. Continúen con más. Hasta pronto. Música 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 Música